Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Estamos en la vuelta. Venimos del canal de Chorly con un reto adelantando lo que es FIFA 17, le podemos decir, Chorly. Sí, prácticamente es el nuevo modo de juego de FIFA 17. Exactamente. Vamos a hacer un squad building challenge y las condiciones para armar el equipo es una Premier que debe contar con un alemán, con un italiano, que es muy difícil, y con 3 TOTS. Además, debemos tratar de generar los 100 de química. Y en el caso de empate, Chorly, ¿cómo definimos? Bueno, el que más valoración saque del full draft será el que gane. Eso ya lo tendrán que decir los suscriptores en los comentarios. Exactamente. En los comentarios van a estar muy pendientes. En la descripción también van a tener el link de la ida. Vamos a arrancar con la vuelta. Necesito meter un buen draft porque la vara está un poquito alta. A ver. Yo creo que te lo he dejado complicado. Sí, pero me tengo fe, Chorly. Voy a ir por acá. ¿Italianos? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Compliquetti. Casi TOTS. Casi TOTS. Casi TOTS, pero me sirve. Me sirve porque tengo que meter la química buena. A ver acá. Tú fíjate que italianos de la Barclays hay muchos y varios delanteros, ¿eh? O sea, le puede salir alguno. Dos de dos de los buenos. Por ahora vengo bien con la química y con la valoración. Acá necesito un Balotelli. La que lo parió, no me vino Balota. Vamos a elegir a Kane, que me sirve por el tema de la química. Y a ver acá. Pero bueno, no está mal. De cuatro o tres está muy bien. No tengo italiano, no tengo alemán de momento. A ver acá. Bueno, Chorley, esto me parece que se está complicando, ¿eh? Voy a elegir acá el de 74. A ver acá. Acá me tiene que tocar alemán. Pero mirá lo que me toca, Chorley. Vamos ahí. Hay también varios centrales italianos de la Barclays, ¿eh? O sea, te puede salir alguno. Por ahora, con la química dentro de todo venimos bien. Pero me está faltando el italiano. Me está faltando el alemán. Y me están faltando los tres TOTS de la Premier. A ver. Acá necesito un Tano, hermano. Bueno. No, no está mal, ¿eh? Un TOTS. Primer TOTS. Ojo. Bien. Metimos uno. A ver acá. No, 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 no. Es italiano, pero de la serie A no me sirve. Y a ver acá. A ver si puedo tachar algo, Chorley. La verdad. Venga, tú usaste, hermano. Alemán, pero no juega en la Premier. Está Terry, Markley. Sí, sí, sí. Mirá, Chorley. Otro alemán, pero que no es Premier. Voy a elegir a Sech. Me quedan los suplentes y la reserva. Yo creo que la química te la hace. Me está complicando. Esto es un mal augurio para lo que es FIFA 17, te digo, Chorley. Un poquito de mala suerte. Estás teniendo un poquito de mala suerte. Un poquito de mala suerte. No vienen Thanos. No vienen alemanes. Y tampoco me viene el TOTS de Agüero. Pero ¿por qué? ¿Sabes por qué voy a elegir a Messi? Para que no me tire cartas de Messi, ¿entendés? Como bloquear cartas de Messi. Eso está bien, ¿eh? A ver. Italiano, Damián. Me vuelvo loco. Ojo. ¿Qué, tío? ¿Ves? Al final, el más complicado sale. Cuando estábamos por grabar, lo del Tano era como el punto milagroso. Y nos salió a los dos, ¿eh? Todos pensando en Balotelli y ¡pum! Ahí levanto química. Ahí, ahí, ahí. Ahí. No, igual ahí estoy levantando química. Mirá, ahí levanté química. Ahí levanté química. Ojo, Chorley, ¿eh? Eso está hecho. A ver si te meto un DG a TOTS. ¿Sería tan lindo un DG a TOTS? Oye. Pero no. Complicado. Estoy complicado, Chorley. Pero no me voy a dar por vencido. Me queda un alemán y dos TOTS. No, no, no. Cuando viene flojo, viene flojo. Viene flojo. La verdad que voy a elegir a este por una cuestión del que más media tiene. A ver acá. Voy a elegir el de 85 por una cuestión de media. ¿Sigo esperando un TOTS o un alemán? No vienen, ¿eh? Está caprichoso el tema. Me sale un footy. Me sale un footy que encima no es footy. Bueno, otro TOTS, pero que no me sirve. Bueno, a ver. Acá logramos meter un MD. Con este voy a levantar la química. Bien, ya la química la encaminé bastante, pero estoy medio contra las cuerdas, querido Chorley. Tienes un punto del italiano. Cuidado, que aún puedes sacar el de la química. Chorley, estoy... Te la juegas. Me la juego. Necesito un TOTS. El alemán sí o sí para sumar dos. Claro, con el alemán te harías el de la química también. ¿Es un TOTS? ¿Es Barclay? Es Barclay. No, 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 no sirve. No, no sirve, no sirve, no sirve, Chorley. Ay, yo vengo, no. Voy a elegir a la hormiga atómica Yovingo, que es un crack, para terminarlo. Igual yo he hecho un punto, nada más. Me quedo en la puerta, Chorley. No me salió uno que me sale siempre, que es el alemán Steyer. Y he metido un TOTS, nada más. Yo le recomiendo a la gente que se pase por el canal de Chorley. El video de la ida está en la descripción del video. Viendo el mío y viendo el de Chorley, necesito que en los comentarios digan quién ganó. Ahí, ahí, a las puertas. Pero bueno, hay que ver lo que he hecho yo. Así que nada, que te dejen en los comentarios quién creen que ha ganado. Y nada, se va, ha sido un placer estar por aquí en tu casa. Exactamente, pásense por el video de Chorley. Suscríbanse al canal de Chorley, que es un amigo de la comunidad española. Vamos a darle fuerza a ese canal. Pásense por aquí. Los que han llegado del canal de Chorley, obviamente, los invito a que se suscriban al canal. Y amigos, recuerden, nada. Mira, en los comentarios voy a estar leyendo. Me tengo poca fe igual, pero esto ha sido todo. Bueno, gente. Chorley, querido, te mando un abrazo. Nos vemos en FIFA 17. Comprometete que nos vemos en FIFA 17. Hay que repetirlo. Yo me lo he pasado muy bien. Saludos, gente. Chau, chau. Adiós.